I already know my sense that Para bien o para mal, la también actriz continúa bajo la lupa de los usuarios de internet por lo que debe aprovechar al máximo y vender su imagen para promocionar su marca Latin Gal Boutique, como lo hizo hace poco a través de su cuenta de Instagram, donde posee más de 5.472.100 de seguidores. La línea de la famosa ofrece prendas, accesorios, jeans y mucho más pero lo que en esta ocasión llamó la atención fue que promocionó unas botas, Scherl, mismas que hace poco anunció la marca Dior serían el boom en primavera y verano de este 2019, por lo que Galilea aprovechó. Por supuesto, los comentarios atinados no pueden faltar y algunos internautas ya señalaron el estilo del expresidente de México, Vicente Fox Quesada, aunque hasta ahora no se han visto los tan aclamados memes. Pese a todo lo que algunos usuarios puedan escribir, el estilo country le queda bastante bien a la conductora de hoy y a muchos de sus fans le agrada. Prueba de ello es que en tan solo unas horas la fotografía en la que presume sus botas vaqueras ha logrado más de 54.200.000 gusta. Para que deleites tu pupila con la belleza de Galilea Montijo y decidas por ti mismo si te agrada su look, aquí te dejamos la fotografía que está causando furor. Con información de Soy Carmín, Instagram y la neta noticias fotografía especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.